Hola gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo dominar caverna en tips en un minuto de CSO. Los que vienen acá, molean, detonan, corren y corren, apuntan acá y cuando llegan a la caja, tiran Jantrow. Lo que va a hacer esta MOC es caer avanzada, ustedes limpian, se suben acá. Pueden limpiar como modo One Way acá arriba y ya queda totalmente dominada la zona de cavern. La otra cosa que les quería enseñar es una One Way medio, vienen corriendo, apuntan acá, tienen Jantrow. Vienen acá y se suben a la parecita de esta y listo, y le queda One Way. Como pueden ver, se ve claramente, como pueden ver, del lado de TT no se logra ver, percibir nada. Os lo voy a mostrar, miren, no se ve casi nada, apenas. Igual, ni se nota. Se van a abrir medio y va a hacer una free kill.